Hay personas que no aceptan los castigos que se le interponen a pesar de las acciones que cometen contra la integridad de otros, al punto de hacer hasta lo imposible por evitar ese tipo de castigos. Ese es el caso de Ricky DuBoss, un reo que fue sentenciado a muerte recientemente y decidió quitarse la vida antes de cumplir con el fallo que le dio la corte. El preso, de 29 años, había sido declarado culpable el pasado 16 de junio y estaba sentenciado a muerte. Sin más, decidió acabar con su vida en el interior de su celda el pasado domingo. En estos momentos, las autoridades se encuentran investigando los hechos que terminaron con la vida del preso y se espera que en poco tiempo se dé a conocer la causa de su muerte.